Música Música Por siempre tu Serás la huella de canción Serás la voz que me gusta al oído Vivirá tu Por siempre tu Música Música Solo el mundo da un ilusor Que no se adige pronto Adiosos y alcanos Dices que vamos Y el mundo es los hijos Que el amado Y el Señor Tú, con tantas cualidades Robas mi atención Y acabas con mis vales Con el suelto y tú Serás la nueva vengancia Serás la voz del pulso al oído Y grita tú Hoy y siempre tú Música Porque no saben que no volverías conmigo Música 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 Vamos con el sol y calma, y va creciendo ese vacío en mí, que no llego por nada. No es tu amor, el que no le deja vivir, el que no puedo insistir. Alguna vez no me quedó, como la noche eterna, me encabareció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que sufre amar, No es tu amor, el que no le deja vivir, el que no le deja vivir. ¿De dónde son los pies en cruz? No te puedes seguir. ¡Vamos! 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 ¡Venga a trabajar con la mar bonita! ¡Y esa luna! ¡Pasa clima o teclado! ¡Ale, usted! ¡Suscríbete! 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 Gracias.